Hola, mi nombre es Camilo, ella es mi madrina Camila y vamos a hacerme unas preguntas. Hola. ¿Qué se siente estar desde hace tanto tiempo en el Colombia? Es una experiencia muy bonita porque realmente te enseñan otras cosas que en otros colegios no te enseñan, como es la autonomía, el amor a la naturaleza, el respeto por las otras personas y son maneras muy diferentes de enseñar que realmente en otra parte no vas a encontrar y me parece muy bonita la experiencia. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del Colombia? Yo creo que el espacio, que sea como una finca, la naturaleza, estar siempre en contacto con la naturaleza, que tengas el espacio para correr por todas partes, como son límites y la clase de enseñanza que hay aquí, que no es tan tradicional. ¿Y qué consejo me das para la secundaria? El respeto. El respeto es fundamental y cuando tú respetas a las personas, ellas te respetan a ti y puedes tener muchos momentos como de altobajos, pero si tú tienes paciencia y respetas a las personas, te va a ir muy bien. ¿Cuál es el maestro que más aprecias que has tenido y por qué? Yo creo que no sería exactamente un maestro, sino una rectora que tuvo el colegio que se llama Marta Escobar. Marta Escobar, ella me dio la oportunidad de estudiar aquí y creo que le agradezco mucho eso porque realmente es muy bonito y vale la pena. ¿Y qué pides estudiar? ¿Cuántas arcas de ONCE? Medicina, ya me presenté a la de Antioquia, estoy en la espera de resultados y también espero presentarme a López, pero el otro año y conseguir becas y todo lo que se pueda. ¿Y qué es lo que más has aprendido en Colombia? Lo que más he aprendido es lo que te digo, el respeto. El respeto por las personas, por la naturaleza, por los animales, por todo eso y hacer una persona muy autónoma. ¿Y qué es lo que más extrañarás al salir de Colombia? El espacio, mis compañeros, la comida y ya.